Aunque me lastimas todavía no aprendo a dejar a un lado lo sentimental No sé por qué diablos estoy tan sensible, me estoy esforzando para no llorar Quiero aparentar que todo va increíble, pero este dolor me empezó a desarmar No sé por qué diablos hoy sigo, suplicándote que regreses conmigo No sé por qué diablos mi estado de ánimo depende de ti